Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver las contraseñas guardadas en nuestro iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte de contraseñas, que es esta opción que estáis viendo aquí. Pulsamos encima de contraseñas y seguidamente tenemos que poner el código de acceso de nuestro iPhone como medida de seguridad. Simplemente introducís el código y en la siguiente pantalla ya aparecerán todas las cuentas, servicios y aplicaciones que utilizáis con vuestra cuenta y contraseña. Es así de fácil. Otra opción que os doy es que podéis entrar en Google Chrome y también podéis ver todas las aplicaciones o páginas a las que accedéis a través de Google Chrome. Le damos a los tres puntos de abajo a la derecha y navegáis por esta barra, ya que el orden va cambiando, hasta que encontréis el administrador de contraseñas. Pulsamos encima y lo mismo, ponemos el código de acceso de nuestro iPhone como medida de seguridad y os aparecerán todas las contraseñas de todas las cuentas y plataformas que utilicéis a través de Google Chrome. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.